Hola amigos y amigas desde Canarias, soy el administrador del canal que tenés ahora mismo en pantalla que es introduccionrades.com. Bueno, vamos a ver de qué manera podemos solucionar el problema que pueda causarte el brillo de tu pantalla con el nuevo sistema operativo Windows 10. Antes, si te das cuenta, accedías directamente al panel de control por aquí y entonces ya podías acceder a las opciones de pantalla y ver en este caso el ajuste que tendrías con el brillo de la pantalla. Ahora si te das cuenta pues no aparece. Bueno, si vienes de un portátil, sencillamente en el portátil te vienes aquí al botón de notificaciones. Aquí en un portátil te va a venir una configuración o unos botones predeterminados pues un poquito más extensos en tres columnas y entre ellos una de ellas va a ser el ajuste del porcentaje del brillo. Entonces tú podrías aumentar o disminuir en el botón como si le dieras aquí a conectar o a nota, pero con brillo podrías aumentar o disminuir el porcentaje. Si vienes de un ordenador de sobremesa, como es el caso de que me encuentro yo ahora mismo, pues bueno, no lo ves. Te vienes aquí en notificaciones y no ves ese botón de brillo. Entonces bueno, aquí lo tienes que configurar el brillo mediante la resolución o el porcentaje gamma. Para eso tienes que venirte aquí a la aplicación de búsqueda, escribir brillo y entonces directamente te vienes a ajustar brillo de pantalla. Aquí te va a aparecer una imagen tal cual donde lo único que vas a tener que hacer es darle a calibrar color de pantalla, te vienes a siguiente, te lees las instrucciones. Entonces en este caso pues aquí te está comentando que vas a establecer los valores de configuración predeterminados de fábrica o en este caso lo vas a configurar siguiendo los ejemplos que te van a poner a continuación. Aquí lo tienes. Entonces te está diciendo que cuando ves los cuatro puntitos en blanco pues tienes el gamma demasiado bajo, sino aquí tienes el adecuado cuando no ves ningún puntito blanco, ningún puntito oscuro. Entonces ya sabes que el adecuado para la vista, porque el gamma es lo que hace daño a la retina, pues tiene que ser que no se vea ni el puntito claro ni el puntito oscuro. Entonces le das otra vez a siguiente. Aquí te das cuenta que no tengo ni puntito claro ni puntito oscuro. Tengo incluso un poquitito oscuro. Pues lo vas configurando por aquí. Mi gamma estaría aquí. Ideal. Le das a siguiente. Vale, le dice a ver. Aquí te dice busca los controles de brillo, contraste, bla, bla, bla. Le dices otra vez siguiente. Aquí sigue siguiendo los ejemplos donde te está diciendo que esto es demasiado oscuro porque no hay mucho contraste. Este es el adecuado porque el contraste es ideal, donde fíjate que también tienes la X. ¿Lo ves? Puedes verlo todo. Aquí no ves la X. Aquí sí. Aquí ves demasiado la X pero el contraste parece como gris, ¿no? La chaqueta. Pues entonces no tiene que ir. El adecuado es este. Le darías a siguiente. Bueno, si te das cuenta, se ve perfecto. Le das otra vez a siguiente. Aquí sí que es lo mismo. Donde fíjate que aquí se ve gris. Esto, pues bueno, te viene otra vez para acá para no tener tanto contraste. Muy bien. Vale. Perfecto. Lo ves. Entonces tú ahora mismo incluso podrías darle a tu botón de la pantalla en donde puedes configurar los contrastes, ¿no? O sea, ya tendrías que ir a los botones tuyos de tu propia pantalla para ir configurando el contraste. Es que te lo digo porque no se me ve negro del todo. Yo lo veo como marrón. Entonces si tú te ves en la misma tesitura, pues te metes dentro de tus botones de la pantalla y empiezas a controlar arriba y abajo el contraste, ¿vale? Le darías por consiguiente otra vez a siguiente. Aquí te está diciendo el ajuste del balance que determina, etcétera, etcétera. Sigues por aquí configurándolo a tu manera, como tú lo veas mejor y listo, ¿vale? Yo en mi caso, como lo tenía bien, vamos a darle, lo voy a dejar en calibración anterior, que es esta de aquí. Lo doy a cancelar y listo. Bueno, si te das cuenta, esta es la manera que tienes de poder configurar el brillo de la pantalla dentro de Windows 10. Es un sistema un poquito más avanzado, pero es mucho más preciso. Así que bueno, espero que el tutorial te haya gustado. Si es así, pues por favor, suscríbete a mi canal o dale un me gusta al vídeo, que también te lo agradecería. Si ya compartes en tus redes sociales la leche, pero bueno, con que te suscribas y me dejas un me gusta, pues me conformo. Así que bueno, espero verte por aquí próximamente y sobre todo, espero haberte ayudado. Así que bueno, amigo, hasta luego. Chao.